Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema que me ha gustado muchísimo Que me ha parecido demasiado tocho y sinceramente algo imposible a la vez 3000 victorias en 3 vs 3, es decir, en el modo de gemas No tengo palabras para eso, sinceramente, porque me ha parecido, no os voy a engañar Me ha parecido una completa locura, ¿vale? No sé Es que, a ver, quiero que veáis mis victorias, ¿vale? Tengo 400 victorias en el modo 3 vs 3, 116 en un modo solo y en dúo tengo 161 Y es como, ¿cómo has sacado tú 3000 victorias? ¿Me lo puedes explicar? Me ha parecido super tocho esto, chicos, ¿vale? Por eso lo que he traído al canal Así que, como ya os digo, si podéis dejar un pedazo de like y compartir el vídeo, se agradece bastante Y vamos a jugar ahora, chicos, en este mapa con Darryl Que la verdad que es un brawler bastante potente para este mapa Y me encantaría, sinceramente, pues, ¿cómo decirlo? Gañar alguna partida, ¿no? Ya sabéis, chicos, que mi intención siempre en los vídeos, ¿vale? A ver, no es ganar partidas, ¿vale? Mi intención, pues, es intentar, ¿cómo decirlo? Conseguir algo de copas, ¿vale? Porque siempre las partidas van a ser muy, muy complicadas de ganar, chicos Ya que tengáis... Quiero que tengáis en cuenta también, pues, que en este mapa, ¿vale? Para ganar tenéis que tener el centro del campo, ¿vale? Y a la vez tenéis que tener bastante, bastante, bastante cuidado ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto, vale? Es muy fácil, chicos, daros cuenta de una cosa, ¿vale? La gente que suele pillar por estos laterales, ¿vale? Suele estar campeando todo el rato Pero, ¿qué pasa? Que tú te puedes encontrar con alguien de frente y no te lo puedes ver Es decir, puede ser una serie y te puedes pillar un bull Puede ser un call y te puedes pillar un bull Y te revienta, sinceramente ¿Vale? Vale, necesito quedarme aquí para ver una cosa Estoy muerto Estoy muy muerto Esos call lo han hecho muy bien, Gigi, la verdad Creo que están haciendo team esos dos call No me gusta bastante que hagan team Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer, chicos? Bueno, vamos a darle la siguiente partida, ¿vale? Vamos a ponernos ya muy serio Vamos a darle cañita, chicos Ya sabéis que la intención de este vídeo, pues, bueno No es bajar de copas, es de subir Ya sabéis que hace poco he llegado a las 4.000 Y sigo subiendo Que, sinceramente, no me lo estoy creyendo Como estoy subiendo yo de copas Me está pareciendo, literalmente, inaceptable, ¿no? Pero, bueno Muchos diréis, ¿qué tienes que hacer ahora? Ahora lo que tengo que hacer es esto Huir de este bull porque tengo miedo Tengo miedo del bull, ¿vale? Tengo, tengo, tengo suficientemente miedo Como para pillar una cajita e irme Y le dejo ahí la caja, ¿sabéis? Sinceramente porque es que el bull me va a matar de cerca ¿Sabéis? El bull de cerca revienta Que da gusto, ¿no? Tampoco nos vamos a engañar por aquí, chicos Y este que tiene 4 cajas Pues, imaginaros si da gusto No es el chaval Madre mía Ahí hay un col-cola ulti La verdad que tengo miedo Tampoco nos vamos a engañar Pero, bueno Tengo que tener bastante, bastante cuidado, chicos ¿Vale? Vamos a, como ya os digo Ganar la partida Vamos a ver, ganarla No perder copitas, ¿vale? La intención de este vídeo Ya sabéis que Es que siempre la gente toma en plan Tío Si no, si pierdes No sé qué Ya has perdido No, a ver, chicos La intención, ¿vale? De este De progestar claramente Claramente, perdón No es siempre quedar primero Simplemente es de De saber lo que vas a hacer De tener una jugada bastante buena Y de pensar un poco Tu táctica, ¿vale? O lo que quieres hacer Para intentar ganar la partida Por así decirlo Entonces, como ya os digo Por ejemplo Mi idea ahora mismo es huir Es huir Pero de una forma Que me estoy cagando En mi santa vida Madre mía Me cago en todo Estoy muerto Y lo han hecho muy bien Yo lo he hecho también bien ahí Porque he huido Pero lo malo de este mapa Es eso, chicos De que todos se concentren En una misma parte, ¿no? Y al concentrarse todo el mundo En una misma parte Pues, como ya os digo Te hacen bastante, bastante daño Y es difícil escapar, ¿no? Pero bueno Creo que lo he hecho bien, ¿no? Creo que lo he hecho bastante bien Vamos a ir a por la siguiente partida, chicos Vamos a por... De verdad Me tengo que concentrar ya Porque es que de verdad No me lo puedo creer Lo peor de todo, chicos ¿Vale? Para que no lo sepa Que esto no lo he dicho ni nada Pero yo Con este vídeo Es el segundo vídeo Que llevo grabado hoy Muchos diréis ¿Por qué? Porque iba a grabar antes uno, ¿vale? Que sinceramente Era una serie nueva Que iba a ser para el canal Pero no me ha grabado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenía todo Y como, pues, no me ha grabado No voy a poder hacer la serie Por ejemplo Causa un poco en este mapa Un poco en este mapa No pinta nada La verdad que un poco Gana en este mapa Y yo ya Me doy de la vida, ¿vale? Pero bueno Si un Darryl Es bastante complicado De cagar un poco ya Ni te cuento La idea, chicos Como ya os digo De este mapa Es de dominar el centro, ¿vale? Este mapa El truco que tiene Pues simplemente Que tenéis que dominar Un poquito el centro Saber un poquito manejar Los Brawlers Y nada más Porque es que Tener en cuenta una cosa, ¿vale? Si tú te quedas aquí En un lateral, ¿vale? Aquí escondido No sabes a qué Brawlers Te puedes enfrentar, ¿no? Claramente Tené en cuenta Que hay gente Que se pone un call Por ejemplo Y se va rápidamente al centro Que se pone una tara Por ejemplo Y rápidamente se va al centro Que yo eso sinceramente Lo veo bastante bien Porque es una jugada Bastante buena Sinceramente Pero, no sé A mí me molaría Pillar un Darryl Y irme para el centro Que yo creo que es lo mejor Que una persona puede hacer En este mapa, ¿no? Pero bueno Vamos a seguir Como ya os digo Con ellos chicos Vamos a seguir Dándole caña Y bueno Ahí acaban de matar a alguien Madre mía la que se está liando ahí Cinco Madre mía Madre mía la muerte Madre mía la que se ha liado ahí Ni mi tío Ni mi tío la liaba Desde que era pequeño Madre mía Madre mía Madre mía Soy poco Madre mía Ahí hay un Bull Ahí hay un Bull ¿Por qué lo he visto? Ahí hay un Bull ¿Por qué lo he visto? Se cree que no he visto al Bull Pero sí lo he visto Así que vamos a tener Bastante, bastante Cuidadete Porque aquí hay un Bull Mira Míralo Mira el Bull Mira el Bull Mira el Bull Míralo Ey Que te he pillado Pellín ¿Qué tal te va campeando tío? Te vas muy bien Me han dicho Pero Cole Me cago en tu vida ¿Pero quieres ir a por el campero tío? ¿En serio vas a venir a por mí Cuando hay un campero ahí Todo el rato? ¿En serio? ¿En serio? Me está pareciendo esto Super hardcore ya ¿Vale? En serio que ya Un Cole de verdad Que venga por mí Cuando hay un maldito campero No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ya he atrevido No me lo creo Movimiento de cadera Ay 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 Que se está quedando loco Ay Que está diciendo Madre mía ¿Por dónde voy? Me tengo que quedar aquí ya Me tengo que No me lo creo Me lo creo Estoy muerto No tengo ni idea chicos Me la juego Me la juego Me la juego Mi intención era irme para abajo Intentar rebotar Y irme a por el Cole Pero Pues nada No sé cómo Se me ha ido un poquito Y si me he ido para otro lado chicos Pero bueno Voy a dejar aquí el vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado Como ya os digo Si podéis dejar un pedazo de like Y compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Se agradece bastante Lo más gracioso de todo Es que he recuperado Las copas que he perdido Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si podéis dejar un buen like Y compartirlo con todos vuestros amigos Se agradece bastante Y nos vemos chicos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!